Bueno, sabemos de Buenafuente que se te ha visto con un muchacho que nosotros no conocemos. Qué chacal que ha llevado el telolidio, loco. Mira, ahí está, la voy a ir a felicitar. Ya, tú no te hemos ido acá, ya. Bueno. Disculpen. Acá estamos, acá estamos. Oye, ¿cómo te llamas? Disculpen, ¿cómo te llamas? ¿Eres tú el muchacho, oye? Gracias. Oye, chascón, vos cuida tu pololito, no más mira que la Olivia no andará sola. Andes como más alto, loco. Qué más alto, coño. Eres bien desubicado, tú, ¿cómo se te ocurre abrazar así a la Olivia delante del Joaquín? Chuta, es que se me fue, es que es la felicidad de ver que la Olivia por fin tiene lo que se merece, loco. Qué buena, loco. Es que a mí no más grasa que la Olivia, yo cacho que no hay. Yo siempre supe que era muy potente, que tenía muchas cosas que comunicar. Qué fanático de la Miranda. De la Olivia, loco, no de la Miranda, de la Olivia, yo. Yo desde chico que siempre he admirado Galera. ¡Hola, vos! ¡Hola, Nelson! ¿Y esto todavía no empieza? Están esperando a mi tía. Oye, mi mamá, la dejé con un pasajero. ¿Qué? ¿La Brenda Lillo con un pasajero? ¡Oye, vos! ¡Si es taxista, vos! ¡No! Permiso, permiso. Aquí estamos, aquí estamos. Oye, disculpa, ¿cómo te llamas? Voy a tener que empezar el tiro nomás con la... Perdón, disculpen un segundito, por favor. Yo quiero que... Voy a tener que empezar el tiro nomás con la conferencia porque la señora Lisa parece que no va a llegar. Disculpen, perdón. Disculpen, vamos a tener que empezar con la conferencia porque la señora Lisa no va a llegar. Pónganse cómodos, por favor. ¿Quién tiene la primera pregunta? El señorita. Miranda siempre nos habla del amor, de los sentimientos y, bueno, eso nos hace pensar que a lo mejor su corazón está ocupado y queremos saber quién es el afortunado. No. La verdad es que yo no tengo pololo, pareja, ni relación amorosa alguna. Yo estoy completamente sola. Pero alguna vez dijiste que estabas enamorada. Bueno, eso es un error que puede cometer cualquiera. Fue una pequeña confusión. Yo no estoy enamorada de nadie. ¿Me puedes dejar pasar, por favor? Estás en todos lados, por Dios. ¿Sabéis qué? Esto no puede ser. Esto significa que Richard nos mintió. Sí, pero lo importante es saber por qué nos mintió. ¿Sí? ¿No sabés? Ay, Lulú. ¿Qué? Yo ya te dije que cuando al Richard no le dieron su puesto de jefe de patio, me aburrí y me fui a la Serena. ¿La Serena? ¿La Serena? Igual. No sabía que habían mecánicos que ganaron tan bien. ¡Mira fresca! ¡Interesada! Oye, el Borja ya tiene dueña, ¿ya? Y por culpa de tu ex bololito, a él le va a costar un montón de coberalda para que se vaya. ¡Pobre Carla, Borja! ¿O lo leas con la pena de la Carla? Sí. O sea, ¿cómo? Sí. No, qué desperdicio. Oye, para, yo... Yo a ti te he visto en alguna parte. Tu Carla es una conocida. ¿Sí? Sí. Puede ser, a lo mejor me viste. ¿Sabés qué? Con el Richard. Ah, yo no te he visto en ninguna parte. Pero hay algo que a mí no me calza. Hay algo que la intuición me dice que está de hondo. ¿Qué quiere decir, caballero? Quiero decir que yo creo que esta cuestión es una mentira. ¿Sabés qué más? ¿Sabés por qué? Porque no es verdad que hace tiempo no veas a Richard. Todo lo contrario. Hace muy poco tiempo ustedes todavía estaban juntos. Lo sé. ¿Y cómo lo sabes? Sí, porque Richard no lo dijo. ¿Pero cómo si Richard estaba con la mamá? Bueno, pero eso no importa. Lo importante es que lo sé. ¿O no? Eso no importa. No, si lo importante es que otra cosa... Lo importante es que tú le tenés que pedir disculpas a la Carlita. Porque está súper sentida, ¿cachai? Incluso como que no le importó que esta calle se fuera para la Serena. Fíjate tú. Sí, sí, sí. El Richard nos va a tener que dar una súper buena explicación de por qué nos mintió. Y tú le vas a tener que dar una buena explicación a la Carla. Porque le acusaste de algo que era más falso que Judas. Esta vez sí que te fuiste al chancho, poforja. Carla, por favor, estoy trabajando. ¿Cuántas veces quieres que te diga que quiero estar tranquilo? Por favor. Recemos. ¿Pero cómo se te ocurre que vamos a rezar? Si tú no has rezado nunca, ¿quieres que se queme en el taller? ¿Qué te pasa? Oye, si soy pesado, tengo que hacer algo porque si no me muero, ¿cachai o no? ¿Sabés qué? Que el destino decida. Me quiero salir de esto. ¡No! Porque el destino nos puede juzgar una mala pasada. Richard, si Max y Borja no me creen esta cuestión, entonces, claro, no me queda otra alternativa que rendirme. Carla, Carla, te vas a volver loca por tu ambición. Y a mí me como es el corazón verte así. Pero mira, si nos creen, si nos creen, entonces tenemos que empezar a inventar una mentira. ¿Qué mentira? ¡Una explicación! Pero no entiendo qué explicación, ¿de qué estás hablando? Una explicación de por qué mentiste, por qué me involucraste en todo esto. ¿Qué querés, que te echen? ¿Y a qué tienes planeado? Mira, a mí se me ocurrió que vamos a tener que fingir que tú estás ahí muy enamorado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!